Los pronombres, los pronombres. No, lo paro. Yo lo paré, yo lo paré. Y la que lo pare, lo paro. Me lo paro. Me lo paro. El taxi. El taxi. Me lo paro. El Sonic. Ya, 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 la cagaste. Ya, ya, ya. El mood arruinado. El mood arruinado. Nunca, nunca la vamos a recuperar de esto. Bueno, ya que hablamos de política, la vamos a hablar de religión. Dime. No, bueno, yo creo que la política está bien. Por ejemplo, yo creo que jugar Sonic debería ser ilegal. ¿Cuáles son tus creencias religiosas? Yo, si yo fuera, si yo fuera presidente, yo haría que si tú juegas Sonic, te mandan preso. Por cinco años, te mandan a Tocorón. Bueno, ya empezamos la partida. Amésty contra... Amésty contra Jerich. ¿Esto es Topocho? Topocho Winners, Amésty versus Jerich. Ah, botón check. Ah, bueno, botón check. Ok. Bueno, entonces, ahí están tirando ataques aéreos, pero no se acercan. O sea, tienen miedo. Pero están tirando ataques aéreos. Sí, ellos, la cosa es que están respetando. O sea, ellos están golpeando. Están respetando las normas de distanciamiento social del coronavirus. Ellos están golpeando y tirando, y no sé qué, y tal. Pero entonces, bueno, ¿quién va a ganar? ¿El Lobo o el Hombre de Peleas? ¿A quién le van? ¿Al Hombre Lobo o al Hombre de Peleas? Pregunta seria. Eh, bueno... ¿Al Hombre de Peleas o al Hombre Lobo? ¿Quién gana? Bueno, yo he visto... Ganó Cax en Mini. ¡Ganó Cax en Mini! Por cierto, muchas felicidades. Muchas felicidades, Cax. Cero por ganar en Mini. Muchas felicidades. Cax, ¿te llegáis a comer hamburguesa después? Cax, ¿te llegáis a comer hamburguesa después? La escucha, la escucha. Ey, pero de verdad un aplauso muy fuerte, Caxero. ¡Un aplauso para Cax! Felicitaciones al ganador de Mini. Se lo merecen. ¡Cax! ¡Cax! ¿Quién da unas palabras? ¿Quién da unas palabras? Ya empiezan el set. Ya empezaron el set. Ya hay que comentar. Lástimosamente. ¡Unas palabras! ¡Unas palabras! Ya empezó el set. Ya empezó el set. Ya dejaron de revisar botones. Ahora toca el juego. Bueno, como yo decía, yo he visto suficientes memes de Lobos como para creer que Wolf es un buen personaje. Entonces, yo lo voy a Yerich. Yo soy un Yeriboy. Por esta vez. Esta es la única vez. ¿Dónde? De la calle, debe ser. ¿Dónde? De la calle, debe ser. Fox... Perdón. Wolf. Lo siento. Está tirando ataques aéreos para edge cardear. Casu ya regresa al escenario. Pero Fox está tratando de mantener la distancia con sus ataques aéreos. La cosa es que ahorita Yerich tiene que saltar demasiado porque probablemente le tiene miedo al Racer. Sí. Se pudo igual. Sigue el Racer. Perdió la primera escala. Eso duele. Porque ahora casi ya tiene... Sin embargo, todavía se puede remontar. O sea, no es tanta la desventaja. Ya perdió el... Perdió el Racer. Bien, bien, bien. Ya perdió el poder. Nada más hay que capitalizar de un buen Punisher y se remonta. Ok, ok. Vamos. Vamos. ¡Uuuh! No logró recuperarse. No logró recuperarse. El Air Dodge. Muy buena, muy buena. Y la que recupere. Entonces... Tira a Casu ya en el aire. ¡Uuy! Muy buen Punisher. Muy buen Punisher. Uno no suele ver eso de parte de Wolf. Uuy, pero... ¡Uuy! Ya va. Se salió del combo. Logró salirse del combo por la plataforma. Supo el momento en el que tenía que hacer Get Up Attack para no ser atacado por Casu ya. Casu ya vuelve a tener el poder mágico especial ese, que no me sé cómo se llama. El... 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 El golpe duro. El pegaduro. Pero se le... Le pegaron duro a Casu ya. Muy buen Backer. Muy buen Backer. Eso lo dicen mucho en comentarios, pero... Ah, realmente es verdad. Fue buen Backer. Fue muy buen Backer porque literalmente lo predijo exactamente en el momento tal cual y logró matar. Logró consolidar con excelencia la segunda stock de Casu y Amishima. Tú no me odias. Eso es mentira. Jerry se está jugando muy bien en este set, por cierto. O sea, está... Está jugando en un espacio en el que Casu ya realmente no le puede tocar. Aunque, bueno, ahí hubo un pequeño... Un pequeño error de spacing. Pero, por lo general, está jugando muy en el rango en el que... No le pueden hacer mucho. Aunque casi se mueren los llaves porque Casu ya es un personaje. Uy... Llega, y llega. Uy, llegó, 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 llegó. Ok. Muy bien. Jerry se está sacándole provecho a esa stock como puede para no morir... Y... Muy bueno. Muy buen Punish al salto por parte de Amestri. Eso fue una increíble reacción. Bueno, Wolf está teniendo bastante ventaja. Tiene que tener mucho cuidado porque Casu ya con unos cuantos golpes puede recuperar la ventaja. Sin embargo, no se desanima. 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 Todavía tiene chance. Todavía tiene chance. Sí, esto es un backer. Esto realmente... Tiene que tener cuidado. Consolidar un backer más. Uy, pero un backer... No. Fue un backer de Casu ya. Pero le tocó un backer. Mucho neto. Sin embargo, ambos jugaron excepcionalmente. Amestri supe adaptarse y logró consolidar el primer game. Sergio. 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 ¡Abalo! Ya terminó Street Fighter. Terminó Street Fighter. ¡Felicitaciones al ganador de Street Fighter! ¡Tashi! ¡Aplausos! ¡Unas palabras Tashi! ¡Unas palabras Tashi! ¡Héroe! ¡Héroe! Un aplauso para Tashi. De nuevo por ganar Street Fighter. ¡Héroe! 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 el problema con jugar de esta manera es el hecho de que cuando te agarran mal en un salto el punish es potencialmente aún peor de lo que sería si estuvieras en la tierra es bastante difícil este matchup si, con caso de tener un spacing prácticamente perfecto para evitar los combos y los ataques todavía se puede remontar, todavía es remontable es perfectamente remontable y le quitó el rate drive, eso es bueno, buen progreso nada más tiene que pegar un backer, un buen ataque y probablemente está muerto Kazuya el problema es conseguirlo, porque con este personaje tiene que jugar en una técnica yo creo que directamente Amesti está esperando esa respuesta así que está tratando de esperar a que se acerque, lo punishea Wolf se puede estar desesperando un poco buen estil, buen estil, igual a las dos Wolf tiene que tener mucho cuidado, Amesti creo que está jugando de una manera un poco más más defensiva por así decirlo todavía es lograble logramos la... logramos el even señores y bueno esto es todo pocho ya, o sea que... uy, 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 ok si Dios lo quiera, Jerich pierda esto, igual tiene otro game para poder jugar buenos ataques, se comió Kazuya buenos ataques, se está comiendo Kazuya Wolf está jugando excepcionalmente, está jugando con excelente distancia parece ser que lo tiene señores, lo tiene uy, maldición otra cosa es que... uy, bueno, ya no tanto pero en... en... hace un momento Kazuya está en el porcentaje perfecto para un fair o un backer tiene... se las tiene que tener sumamente cuidado puede ganar la partida uy, buena, buena, buena un backer, un backer eso fue tricky, casi se muere en el instante uy, uy, no, lo está esperando Kazuya lo está esperando, está esperando los saltos está esperando los saltos tiene que tener mucho cuidado lo mantiene a la distancia, lo mantiene lejos, lo mantiene lejos lo está jugando muy bien, quitando toda clase de riesgo, toda clase de botón que lo pueda castigar lo mantiene lejos vamos, vamos, vamos muy buen dash attack vamos señores, vamos uno a uno vamos, vamos uno a uno el ganador de este set brinda las hamburguesas en la noche esta es la única vez que me van a ver a mí siendo Jerry Boy y no Sismo Girl así que por favor Jerry, espero que no me decepcione yo siempre he sido Jerry Boy de corazón yo siempre he sido Jerry Boy de corazón no, 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 no Ijaría Uyy Zombie Sylvia Bora acaba de ganar a Andrew 2-0 ok, empezamos con un coñazo en la cara que en parte acaso eso no se dice, eso no se dice así un fail, tienes que ser educado un coñazo en la cara, en la jeta le dio tremendo jetazo Le partió esa vaina Lo agarró, lo agarró Le dijo un coñazo Le dijo, tú soy un mardito Le partió esa vaina Lo hizo ¿Cómo me vas a ganar a mí? Lo hizo Cevillo Lo hizo mierda Lo hizo mierda Lo volvió Pasá, pasá, bro Pasá, pasá Lo volvió mierda Lo volvió mierda Y, pero hablando de volver mierda Es un ataque que le hace 40% a Wolf Pero no está muerto De milagro De hecho Dale, dale, dale Pasá, chamo Pasá, pasá, pasá Dale, dale ¡Uy! El Shine and Laser de Kazuya El Shine and Laser Increíble Eh Milly, Milly, Milly Bueno, ahora mismo Kazuya está Le puso a Wolf En la cara ¿Por qué estás hablando inglés? Porque Quiero hablar inglés Con ti Quítenle el micrófono, por favor Ahora Kazuya está esperando a Wolf Esto es muy, muy malo Vamos a ver Muy malo Jerry es un muy buen jugador Pero esto no es normal Por favor, chequen su monitor Y el control This is insane He is not normal Uh, el Casio ya El raro es Dead a México Ok, Wolf Wolf tiene bastante ventaja Tiene la oportunidad de ganar el game Sin embargo, tiene que tener sumamente cuidado Porque el personaje de Casio ya es bastante agresivo Y sabe consolidar stocks muy rápido Pero no importa La verdad que Jerry tiene un lead muy saludable Lo único que tiene que hacer es jugar de la misma forma Por muy desesperante que sea Eh, y creo que tiene una muy buena oportunidad para concretar el juego El problema es El problema es El problema es El problema es ¡Suscríbete! 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 imagina lo tomate en serio un jueguito imagina lo tomate en serio un jueguito hey eso no se hace eso no se dice mal hecho no se hace hit the rebels bueno ahorita Wolf tiene la situación ventajosa ok le esta haciendo un buen combo un string un buen string le esta haciendo una variable string tío suyo bueno yo creo que el policio esta muerto por eso marico lo engaño lo engaño lo perma banio ok ahorita Wolf tiene que tener mucho cuidado tiene que tener mucho cuidado porque esta ganando los expertos dicen que Terry pega duro y yo les creo a los expertos vamos muy buen lo logro lo logro lo logro lo logro Señores, el que va a brindar las hamburguesas se define en este game. Aquí determinando para ver quién le da más plata para las hamburguesas. Bueno, van a Jolo Bastion. Ese es el escenario de Kimon Hodge, el que le gusta a Blizzard. ¿Cuál es ese juego? Ahí no es donde sale Naruto. Este es el campo de Naruto. Naruto, Naruto. La cancha de Naruto, pelo marrón, sí. Sí, sí, sí. La Naruto, pelo marrón. Bueno, empezamos la partida. Este escenario es bastante idóneo para Wolf, diría yo. La cosa es que aquí también, como hay menos espacio, también es menos espacio para que Wolf pueda correr. O sea que es fácil para Terry poder pegarle. Curioso es que Amesti haya decidido ir por Terry, a pesar de haber perdido la partida pasada y la anterior, haber ganado con Kazuya. Sin embargo, eso no lo desmotiva. Quiere tratar de capitalizar con Terry Bogart. Terry Bogart. Hay que referirnos por su nombre completo cada vez que se diga su nombre. Aún así, un experience es algo que cualquiera quiere experimentar en algún momento con algún personaje que quiere. Por ende, voy a asumir que es eso. Hay también otra cosa sobre este escenario que es bastante peligroso y es el hecho de que Terry con Go, como por ejemplo en este momento, si pega a un super, probablemente mata a Wolf en casi todas las partes del escenario. Y efectivamente. Así mismo. Lo siento, no lo vuelvo a decir, no vuelvo a decir la palabra con G. Nos tragamos. Y son policías bastante duros. El problema ahora es cómo hace para quitarle la vida a Terry con 141%. No lo mata a ninguno de los golpes normales, pero... Sí, porque tiene que tener mucho cuidado. O sea, cada vez que se acerque, Terry lo va a estar esperando con uno de esos coñazos especiales característicos del personaje. Endémicos, incluso, podrías decir. En efecto, tienes completa razón, amigo, estimado. Estimado. Mi estimado... ¡Ay! 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 Ok, ok, ok. Lo está agarrando, le está pegando, le está dando otro coñazo, otro coñazo, lo esperó arriba. Pero logró tocar el piso. De todos modos, igual fue muy buen porcentaje y esto igual es totalmente convaquiable. Ok, lo agarró otra vez un coñacito. O sea, Wolf está remontando, así como que haciendo una carnita asada. Está jugando a un buen ritmo, está jugando calmado. Sí, está jugando a un buen ritmo, o sea, cualquiera puede ganar el set de sus vidas. ¿Relajado? Sí, sin presión, sin presión. Relajado, como es quien dice. Last game, last game, last talk, pero bueno, sin presión. ¡Uy! 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 Ok, esa fue muy buena, o sea, lo engañó. O sea, hizo un mix-up, como dirían los pro-players. Me impresionó. Me impresionó. ¡Oh! No, la verdad que Mestil lo está jugando increíble. La situación pinta fatal para Wolf. El problema es que cada vez que Terry tiene go, simplemente, ya he dicho, puede competir contra ese daño. Tiene que matar en esta oportunidad. Si lo va a jugar detrás, probablemente es el fin del set. Lo más pronto posible, o si no, será el fin del Hombre Araña. ¡Uy! ¡Buen laser, buen laser! ¿Estil? ¡Uy! ¡Ah, bueno! ¡Más taifado! Casi no llega al escenario, la cancha. Casi no se agarra del filo de la cancha. Pero Mestil todavía no puede jugar el juego, todavía sigue en la cinemática, todavía hay chance. Ok. Bien, 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 bien. Bien. ¡Las talk! ¡Las talk del set! Bien ahí, bien ahí, como dirían. Bien ahí. ¿Ok? ¿Ok? O sea, tiene que hacer una serie de ataques aéreos y evitar que Terry logre tocarlo para que Wolf pueda ganar la partida. El que pegue más gana. Increíble, señores. ¡Uy! ¿Lo grabó? ¡Uy! ¡Ya va! Mis input. Mis input. Ok. Capitalizando muy bien de los errores que está cometiendo Mesty en pánico. Ok. Está esperando. Está esperando mucho los ataques de Mesty. ¡Uy! Está shieldeando y está atacando en el momento idóneo. Y ahí fue por todo con el dado solución en el borde. Si se hubiera pegado, se acababa el set. ¡Uy! No, todavía está vivo. Todavía está vivo. No fue los bicamers. ¡Uy! ¡Ah, perdón! Ok. ¡Un aplauso! ¡Muy bien! ¡Un aplauso, señores! ¡Muy buen juego! ¡Buen set! ¡Buen smash! Fue una partida increíble. Me puso los pelos celos en punta. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, qué molleja! ¡Ey! ¿Qué? ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No digas, no digas, no digas, no digas mardita grosería en este... No soy mardito grosero. Perdón, perdón. Perdón por esa mardición. ¿Qué pasó?